Bienvenidos al avance del capítulo 273 de la telenovela Turca Fruto Prohibido. Emir le comenta a Kane que Yildiz les está escondiendo la verdad y le pregunta que le dirán a Zuman a lo que Kane le responde que dirán lo mismo que Yildiz les dijo. Así que llaman a Zuman y le dicen que el estrés de Yildiz solo se deba al trabajo. Ella les pide que entonces sigan trabajando. Por otro lado, Dogan se reúne con los chicos y Ende le expresa que le alegra que haya llegado alguien como Dogan a la empresa. Kagatai le pregunta si se perdió de algo o se llevan muy bien los dos a lo que ambos expresan que tienen una buena amistad. Luego de que lo felicitarán, Dogan les hace saber que se compromete a que todo marche muy bien. En eso llega Kunru y les explica que ya todos sus amigos tenían un plan y pueda que se vea con su amigo más tarde. Yildiz le pregunta si es el que vieron la vez pasada. Ella le responde que sí. Yildiz le menciona que esperará para la boda. Kunru le manifiesta que ya las personas no se casan y les explica que no quieren que la malinterpreten por eso ya que. No lo dice por ellos. Yildiz al ver a Kagatai muy serio le pregunta qué le pasa. Él le responde que no es nada en eso llega el mesero a entregarles el menú y Yildiz va al baño. Kagatai y Kunru aprovechan para mandarse mensajes mientras tanto. Yildiz llama a Kane y le pregunta que si ya todo está listo. Ellos le responden que sí y que su expediente criminal está aumentando. Yildiz le explica que solo quiere poner esa mujer en su lugar ya que habló mal de ella. A su vez Kunru recibe una llamada. Por lo que se levanta y se aparta de todos y habla por teléfono. Kagatai la observa fijamente y Dogan se da cuenta y le pregunta si pasa algo a lo que él solo le responde que se distrajo en eso llega Yildiz. Al mismo tiempo Kane y Emir logran entrar donde Yildiz les ordenó. Por su parte Kunru se va y Kagatai le hace saber a Yildiz que irá al baño. Yildiz le desea a Dogan y a Ende que se diviertan y se marcha. En eso Kagatai llama a Kunru. Ella le explica que saldrá con su amigo y no debe darle. Ninguna explicación. Asimismo Dogan y Ende se toman de la mano y se marchan. Al otro día por la mañana Yildiz se encuentra donde su abogada y le muestra lo que pudo conseguir. La abogada le informa que tal vez Kunru no sea la única mujer ya que esos tipos de hombre no se conforman con una sol. Yildiz entre lágrimas le explica que aún no entiende cómo Kagatai es capaz de mentirle y se pregunta hace cuánto tiempo llevan así ya que ella no lo conoce. Mientras tanto Kunru va a la empresa donde trabaja y le informa que aún están arreglando algunas cosas que faltan. Mientras tanto Seifa le pide al ayudante de Dogan que le avise cuando él llegue ya que le gustaría saludarlo y se va. En el camino saluda a Kagatai y recuerda lo que hablaron. Por otro lado Kunru lanza su nueva marca de cuidado de piel asegurando que es muy buena y le pedirán muchas más. Las personas empiezan a ponerse la crema y se dan cuenta que les ha caído mal. Kunru inmediatamente se enoja al ver que todo se vanila. Prensa está pendiente por lo que le pide a la coordinadora que se encargue del problema. Al cabo de un rato Ende le platica a Kane que se divirtió mucho con Dogan después de la cena y es primera vez que se siente así. Por lo que se despide de Kane y va donde Dogan y al entrar a la casa de Dogan piensa que la chica que está ahí es amiga de él. Pero la chica le hace saber que es la esposa de Dogan, Ende al saber eso se enoja y decide irse luego va donde Yildiz y le cuenta que quiso sorprender a Dogan y se encontró con la esposa de él. Le explica que al final pensó que había hecho flechazo con el hombre para ella pero resultó ser casado y ella no lo sabía. Yildiz le explica que tiene que preguntar si tiene esposa o no, Ende le pide que vaya y averigüe ya que ella es amiga de Kunru. Yildiz le dice que sí y que recuerde que a cualquiera le pueden ser infié. Por otra parte Kunru al ver a la esposa de Dogan se pone muy feliz y la invita a tomar café. Mientras tanto Yildiz le cuenta a la mamá. Y van al balcón para ver quién es la esposa de Dogan así que le gritan a Kunru si quiere tomar café. La esposa de Dogan le pregunta quién es a lo que Kunru le responde que su vecina y que la acosa todo el tiempo, ya que siempre quiere saber todo. A su vez a Zuman le deja en claro a Yildiz que averiguara lo que sea que ella le esté escondiendo. Yildiz le manifiesta que no confiaría en nadie si fuera ella. Por otro lado Dogan le pide a su ayudante que lleve a Arso a su oficina, a su vez a Ende le. Avisan que Dogan ya llegó por lo que ella muy enojada va donde él y le pregunta el por qué no le lo dijo que estaba casado, ya que si él cree que va a ensuciar su reputación está muy equivocado. Dogan le explica que ella no es su esposa porque él no está casado y que si fueron novios pero rompieron hace un par de años y es su mano derecha ya que se ocupa de todos sus asuntos. Ende le insiste en que ella le dijo que era su esposa, Dogan le pregunta si se va a molestar por eso y si iba a tirar la toalla. Ende le aclara que ella no dijo nada de eso. Dogan por su parte le pide que dejen eso a un lado ya que le explicó lo que en realidad sucedió, Ende le dice que está bien. Al cabo de un rato Yildiz le comunica a Kunru que no puede creer que los cosméticos cayeron y su ardo trabajo fue en vano. Kunru le manifiesta que no fue ella sino un error de la empresa y la hicieron. Enojar, Yildiz le pregunta que le hizo a lo que ella le responde que solo utilizo aceites naturales. Yildiz le expresa que en todos lados están hablando de eso así que debería desactivar los comentarios ya que si fuera ella ni siquiera daría la car. Kunru le asegura que renunció porque quiso y duda que encuentren a alguien mejor que ella ya que todos quieren estar con ella y no cree que quieran tenerla de enemiga. Yildiz le pregunta por Arzu a lo que ella le responde que es solo la esnovia de... Dogan. Pasado un tiempo Dogan le comunica a Ende que Arzu es una persona franca y no le teme a nadie a lo que Ende le comenta que ya lo vio. Dogan le menciona que ya tienen que dejar eso a un lado. Ella le manifiesta que está bien, al mismo tiempo Dogan le informa que estuvo hablando con Kagatay y llegaron a un acuerdo y es poner al nuevo director. Ende le pregunta si tiene a alguien en mente. Dogan le responde que sí, Ende inmediatamente le comunica que puede ser ella ya que lleva años. Trabajando en la empresa, Yildiz por su parte le pregunta a Selija si pudo encontrar a algo a lo que ella le responde que no encontró nada que le sirviera de evidencia a sí mismo le pide que intente grabar una conversación. Yildiz le asegura que lo hará pero no sabe cómo le quede. A sí mismo le expresa que ya no aguanta y tiene ganas de desquitarse con ellos. Selija le pide que aguante un poco más ya que eso es para su beneficio. Por otro lado amiga de Kunru le hace saber que lo siente por lo que pasó. Kunru les hace creer a todos que eso fue culpa de la empresa además que ella solo quiso ayudar ya que eso era por los animales. La muchacha que acompaña a Kunru le explica cómo será la transmisión ya que todas quieren ser como ella y quieren saber más sobre ella. Kunru le comenta que puede hacer lo que quiere. Después de eso Dogan presenta a Arzu en la junta y al empezar ella les comunica que es muy afortunado al tener al socio más honesto del mundo y está convencida de que juntos serán un gran equipo. Cuando Dogan les pide que continúen, Arzu les menciona que estuvo revisando y hubo algo que no le cuadro. Les pregunta por qué están teniendo problemas con la reestructuración de la deuda con el banco a lo que Seifa le responde que les fue bien con los otros bancos pero con el último banco están algo dificultosos ya que no le gustaron las proporciones que les ofrecieron y no quisieron aceptar su oferta. Arzu le pide verlo y les hace saber que ella se encargará. Ende no se nota para nada contenta con la presencia de Arzu. Al mismo tiempo Kunru se encuentra en una entrevista donde enseña toda la colección ilimitada que le llevan sus diseñadores desde París. Mientras tanto Yildiz mira la transmisión de ella y opina que no la soporta y anda como si fuera alguien agradable a sí misma expresa que la humillara a lo grande y no podrá dar la cara en público así que llama a Emir y le pide que vaya a su casa sin que nadie lo vea. Pasado el tiempo la reunión se acabó y Dogan se aparta. Para hablar con Kagatay en eso Ende aprovecha para aclararle a Arzu que por la mañana tuvieron un incidente y es que ella le dijo que Dogan era su esposo. A lo que Arzu le responde que no fue un malentendido ya que ella ha sido su amiga más cercana aparte de que compartieron 7 años de su vida junto. Ende le aclara que aunque sea su amiga no quiere decir que esté casada con él. Arzu le dialoga que no le creería si le dijera con cuántas mujeres ha salido Dogan y su presencia no ha cambiado en. Absoluto así que será mejor que se acostumbre. Ende al ver que ella se va menciona que tendrá que encargarse de ella después. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!